Me parece que es una campaña muy buena y que en parte el alcalde es una pieza principal y me da mucho gusto de que se esté repartiendo estos folletos porque nos permite informarnos y nosotros que estamos cerca al mar, somos los más indicados de evacuar y seguir, como dice todos los pasos de los simulacros, porque esto no va a servir para de repente un futuro se presente, como dice Dios no quiera un tsunami. Entonces todas estas cosas nos sirven, nos orientan para dónde más nos van. Tratar de alertar a la gente para que tengan conocimiento de la misma y puedan prevenirlo y de esta manera evitar el desastre, tragedia o lo peor que pueda pasar. Dios quiera que no suceda, pero es buena alternativa, como le estoy repitiendo, de que se le comunique a la población para que esté atento. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ha respondido a este simulacro? Sí, ha respondido más que el anterior simulacro, pero lo más resaltante es la participación de todos los centros educativos, donde hay muchos menores que tienen sus rutas establecidas y lo vienen cumpliendo no solamente en este simulacro, sino en el anterior simulacro. Y por eso es que me estoy acercando a saludarlos a cada uno de los profesores y a felicitarlos, porque verdaderamente cumplen una función muy importante para estos casos. Y verdaderamente hay que felicitar a los profesores, a los alumnos y a los padres de familia que han participado aquí. ¿Los medios de transporte también han respondido esta vez? Los medios de transporte han respondido y como ustedes pueden haber apreciado, digamos, lo establecido, se paraliza la ruta de la Panamericana Sur, a pesar de que tienen ruta central para el cruce de la avenida, pero digamos aquí en Paguató y las Américas tienen que cruzar la pista. Por eso se paraliza y se ha cumplido con todo eso, es muy importante que ya gente establecida esté haciendo esa función. Pero, alcalde, para que esto sea un éxito, ¿es la prevención que usted ha hecho en los días anteriores? ¿Me parece que esas coordinaciones han hecho que hoy sea toda una organización buena? Efectivamente, hace dos días hemos tenido una pre-reunión sobre este tema y cada uno que han tenido sus funciones establecidas, ya encomendadas, y verdaderamente que hay que saludar a todos los que han cumplido sus papeles y han sido encargados. Alcalde, ¿por parte de la municipalidad seguirán con esta campaña? Bueno, lógicamente nosotros vamos a tener las campañas que están recomendadas por el gobierno y adicionalmente si hay necesidad la hacemos otra vez. Lo que sí quiero resaltar, que en el distrito de Serra Azul participa el alcalde, el gobernador, el juez de paz, la policía y las autoridades, las instituciones, y verdaderamente que estamos creo que conseguir, y estamos, por decir, un 85-90% preparados para la casa de emergencia. Bueno, precisamente ustedes ya han visto desde el inicio, desde el momento que se dio la alarma, como ya las instituciones educativas principalmente, han sabido mantener la calma, utilizar la zona de seguridad, las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Estamos haciendo en este momento la evaluación conjuntamente con quien preside el sistema en el distrito, el señor alcalde, los regidores y, bueno, todas las instituciones involucradas. Nos sorprendemos de la organización mayor. Parece que previamente ustedes han estado teniendo sus acuerdos y hoy ha salido prácticamente impecable. ¿Podríamos decir que esto... Previo a este día hemos tenido constantes reuniones y coordinaciones con el alcalde distrital, con el encargado de defensa civil de aquí del distrito, el señor Meneses, con la de los profesores, los directores de los centros educativos, con la persona representativa de cada uno de los sectores, centros poblados, sabiendo que Cerro Azul es un distrito que ante la eventualidad de un sismo, un maremoto, un terremoto, tendría un tsunami. Entonces nos hemos puesto las pilas para que la población se comprometa. Yo sé que todavía nos falta mucho, pero creo que vamos por buen camino. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias a todos. Gracias.